de mañana Cambiando de tema señores quiero abundar sobre la situación que está sucediendo aquí en San Francisco y Macaorís con relación a los parqueos. No nos estamos dando cuenta, las autoridades se están haciendo de la vista gorda especialmente las autoridades del ayuntamiento se siguen construyendo en nuestra ciudad, se siguen levantando edificaciones sin ningún tipo de reglamentación y hay un problema, no hay parqueos señores en San Francisco y Macaorís cuando usted sale, por ejemplo le invito ahora mismo a que usted vaya por la periferia de la zona central en San Francisco y Macaorís que es el pueblo donde vivimos y les invito a conseguir un parqueo, es como si tú te sacara el loto ¿qué pasa? no veo que se esté encaminando nada con relación a a resolver este problema que es grande en nuestro pueblo la cantidad de vehículos que hay aquí ya no caben en el pueblo no caben entonces las edificaciones que se están levantando se hacen sin parqueo entonces parquese usted donde pueda especialmente los centros médicos especialmente los centros médicos entonces con relación a esto se han construido o se han preparado algunos parqueos de manera privada que han venido a salvar la situación del municipio oigan esto señores ¿por qué? porque le permiten a usted a un precio módico por ejemplo miren ese que es Central Parking que está modernizado es bastante amplio y lo más importante de todo es que usted su vehículo está seguro ahí entonces usted va va a pagar 30 pesos la hora pero el que va a hacer una diligencia por ejemplo al ayuntamiento o a cualquier oficina que esté en la zona céntrica lo más probable es que lo hagan en menos de una hora y si lo hace en más de una hora entonces va a pagar los 30 pesos de la hora más la fracción del tiempo de lo otro de manera que nosotros como no estábamos acostumbrados a este tipo de servicios de los parqueos privados si usted va a las ciudades grandes de Santiago o la capital usted va a encontrar con que hasta los edificios y las instituciones tienen bueno los edificios que son privados tienen esos parqueos y le cobran a usted un dinero que no es por el espacio sino por el cuidado que le brindan a su vehículo y por la responsabilidad de ello entregarle a usted ese vehículo en la misma condición en la que usted le entregó de manera que quiero invitarle a las personas a que hagamos uso de eso yo me resistía en principio lo admito cuando yo veía esto para qué yo voy a entrar para allá hasta que lo usé por primera vez dije pero es más conveniente yo dejarlo en un lugar donde sí hay una responsabilidad donde si le pasa algo a mi vehículo yo puedo reclamar porque tengo un ticket porque tengo un contrato si se quiere hecho con esta empresa que tiene este parqueo y que le permite a usted irse tranquilo porque aquí usted se para en cualquier lugar y usted no sabe si va a encontrar su vehículo ahí porque hay unos supuestos cuidadores que no se sabe si realmente lo cuidan y me excusan verdad que soy muy incisivo con ese tema me gustaría y de hecho me quería sumar ya como lo había hecho dos veces no sabía si era conveniente volver a tratarlo en un turno ampliamente pero ya había tratado sí pero es la preocupación de la importancia de los parqueos privados de los parqueos privados pero me sumo a la preocupación que has manifestado aquí es increíble en un sinnúmero de ocasiones en el caso y sé que a mucha gente he sido bochornada no sé si sería la palabra o irrespetada por estos supuestos cuidadores que están en las calles que te le ponen el cartón a los vehículos lo último que me dijo uno ayer frente a la nordestad en el parque me dijo a eso porque yo voy y quito mi cartón yo no le estoy pidiendo no hay una cosa y sinceramente debo decir lo que me moleste más que esos benditos cartones yo no te estoy pidiendo siempre va a aparecer un indeseable o dos lo que pasa que no todos lo son y te dice y escucha lo que dijo a la gente como esta o como tú a eso es que hay que robarle hubo uno un día que me dijo que hasta del mar que yo iba a morir y quería sumarme a esa manifestación muchos de esos muchachos son viciosos la única forma que tienen de ganarse un par de pesos y haciendo eso porque nadie le da un trabajo precisamente entonces como usted tiene uno que cargar con eso como usted no quiere discutir con un indigente con una persona a la cual usted no le ha dado autoridad para que cuide su vehículo ni para que le ponga cartón vamos a utilizar estos espacios privados que le brindan seguridad que si existe una responsabilidad con relación a su vehículo que se lo van a cuidar y que en el caso hipotético de que cualquier cosa pase usted tiene el derecho de reclamar por cuanto usted hizo una especie de contrato para que se lo cuide el responsable de que eso pase es el ayuntamiento porque el ayuntamiento municipal no le exige a ningún constructor que garantice los parqueos e incluso algunos van contratan o bueno declaran que van a poner equi cantidad de parqueo y solamente ponen la mitad para economizarse esa mitad y construir en esa parte que debió ser parqueo construyen entonces el responsable es el ayuntamiento que no exige aquí hay una serie de construcciones aquí todos los negocios la mayoría de los grandes negocios no tienen parqueo a excepción de los supermercados que tienen parqueo usted va donde José López pero algunos también algunos porque yo he visto supermercados por ejemplo la libertad y supermercados hasta de un amigo mío pero y en la 27 uno que había por ahí que no tiene parqueo tiene como 5 o 6 parqueos en el frente cuando ahí va muchísima gente entonces es necesario que se no yo lo pusieron uno por detrás ah bueno si tienes razón entonces con relación a esto lo que queremos motivar a la gente porque a mí me pasó en principio yo me resistía a entrar a estos parqueos privados porque yo decía porque yo voy a pagar 30 pesos pero después cuando tú lo analizas fríamente tú dices pero como quiere tengo que darle 25 al tipo que me pone el cartón a la fuerza entonces o no a la fuerza sino te lo pone entonces tú con el compromiso moral vas a tener que darle 25 y no tienes la seguridad de que te vayan a pagar 30 pesos por hora que cobra el parqueo los parqueos te cobran 30 pesos por hora o la fracción vamos a suponer si tú duras una hora y media vas a pagar qué sé yo 45 porque es con relación al tiempo que tú dures ahí entonces es más recomendable para la gente hacer uso de estos parqueos privados lamentablemente porque es que no hay espacio y ojalá que en esos lugares donde están esos parqueos no se hagan construcciones que incluso el ayuntamiento debería ponerle ojo a esto no puede ser que nosotros sigamos en San Francisco permitiendo que se sigan levantando edificaciones sin ningún tipo de reglamentación con los parqueos que la hay se supone aquí eso está regulado pero aquí se construye sin ningún tipo de hay que decir algo positivo también en ese sentido y te digo cuánto una vez pagamos nosotros por un parqueo en New York 50 dólares 2.500 pesos no digo que fue el día entero ni dos días o sea como dos horas o tres yo pagué casi 300 pesos en la capital como por dos horas más o menos yo creo que si eso ha ido cambiando un poquito el tema de la conciencia de los parqueos en San Francisco de Macorís porque en el caso si veo muchas edificaciones que están trabajando con este concepto porque es un asunto hasta de comodidad para el cliente y de estrategia o sea ya la gente donde no ve parqueo difícilmente se para por la incomodidad de salir a buscar o tener que irte más allá que si creo en ese sentido que hemos avanzado y que los comerciantes y entiendo que la regulación a través del ayuntamiento no lo está permitiendo que se hagan construcciones en ese sentido sería bueno escuchar una voz autorizada ver que están en ese plano tú dices pero hay que ver por ejemplo la cantidad de vehículos que han entrado a San Francisco de Macorís y la cantidad por ejemplo de parqueos que tenemos disponibles porque ese es otro también aquí todo por ejemplo aquí es posible que nosotros cuatro estemos tú andas en tu vehículo tú andas en el tuyo amado la mayoría de gente aquí anda en carro entonces eso también debe ser investigado pero que tú planteas no no estoy refiriéndome ahora mismo a esos espacios privados que a la gente que es importante que lo utilicen y que no lo vean como una cuestión de un gasto porque además le cobran los 30 pesos es por la seguridad de su vehículo y eso es importante decirlo que no es por el espacio tanto que te están cobrando sino porque hay una responsabilidad de cuidar tu vehículo lo que no pasa con los muchachos de la calle que ellos no te van a dar a ti si te robaron tu vehículo que te puede decir una gente de la calle te da un ticket te da algún tipo de hoja algo recordemos el caso lo recuerdas en el estadio en un juego de béisbol que se perdió un vehículo y ahí también hay cuidadores supuestamente hay una responsabilidad otro aspecto que debemos de decir en este caso de los parqueos privados que hay alguno de ellos amado se ve muy lindo tu carita ahí que hay algunos de ellos hay algunos de ellos que ponen y no somos responsables de objetos que se pierdan en este en el vehículo en los parqueos privados yo lo he visto entonces hasta qué punto tú dices bueno cuál es la la esa la responsabilidad la responsabilidad que ellos asumen y también en los parqueos de las instituciones de las empresas tú vas a un supermercado y te dice tiene su parqueo ciertamente tiene seguridad dice no somos responsables pero si lo son esa por ejemplo la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció con relación a eso y las instituciones que tienen sus parqueos sí son responsables de los daños que le ocurran a su vehículo de los robos que se puedan dar aunque ellos digan que no y te ponen un letrero ahí pero la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció hace tiempo por ejemplo el supermercado que está en la salida de acá del pueblo por aquella zona a la gente que le pase eso que acude a los tribunales porque ya la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció con relación a eso y ha establecido que sí hay un nivel de responsabilidad entonces es lo mismo que te digo de aquellos parqueos que son privados que básicamente están en el centro de la ciudad yo prefiero utilizarlos ya porque he entendido que como quiera tú la diligencia que tú vas a hacer la puedes hacer en una hora una hora y media y tú lo que vas a pagar la fracción y tú tienes la seguridad de que tu vehículo va a estar bien que no te le va a pasar nada y en el caso hipotético de que le pase algo tú tienes la seguridad de que hay una responsabilidad en función de un contrato que tú has hecho con esa persona miren por ejemplo este que está en el parque que es fabuloso fenomenal por el espacio a mí me encanta entrar allá hasta para para sentirme como libre tú ves como cuando tú entras y como que tú sientes como libre como que caramba como que hay que ser más entonces le cobran a ustedes 30 pesos la hora tú haces tu diligencia tu vehículo está seguro tú ves está en la parte céntrica y tú no tienes que estar esperando a ver si si te lo rayaron o si no te lo rayaron porque si hay un nivel de responsabilidad y de vigilancia con tu vehículo ciertamente hay un crecimiento vehicular enorme no solo en San Francisco de Macorís en el país vemos el llamado que hace vida en la universidad cuando yo inicié a estudiar esos parqueos ahí no había un vehículo ahí no había un carro y luego no ahora porque ya hace un tiempo que salí sino en la medida o en la mitad de mi carrera no había un lugar donde parquearse y hoy es la fecha que estaba rotado de vehículos eso es en el aspecto universitario y estudiantil que tenemos ese crecimiento imagínense a nivel de mañana de mañana de mañana chau 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 Gracias.